Los camaradas están por allá, están perdidos por allá, especial para mi suegro, para mi suegro, el señor, el señorón, el mero, mero, por allá, hombre, el de la tejana negra, bueno, están los dos, ya para mi cuñado, Saúl, hombre, también por allá, para el frío político, ¡ום cosenCodeña y aire! ¡Ah! 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 Echase mal divertido! ¡¡Muy bien! ¡Miffle, mars! ¡H mau cariño o cariño! ¡Lugando tiene aire al mar! ¡Se pruebe de nosotros! Soy de Jarrero, señores, y por Berrero me han de encontrar Soy de Jarrero, señores, y por Berrero me han de encontrar ¡Dónde! ¡Eso vale! Soy de Jarrero, señores, y por Berrero me han de encontrar ¡Dónde! 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 En Puebla, en Puebla se baila. ¿Cómo se baila, Valdes? ¿Cómo se baila, pues? ¿Cómo se baila ya? ¡Echale! ¡Echale! A la una yo nací, a las dos me bautizaron, a las tres tuve una noche y a las cuatro me casaron. A las seis me llegó mi suegra, a las seis se me enfermó, a las siete se murió y a las ocho la enteraron. ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranja! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la media naranja! ¡Sobrona que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranja! ¡Viva la media naranja! ¡Sobrona que va por la carretera! ¡Sobrona que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! ¡Sobrona que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la media naranja! ¡Sobrona que va por la carretera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Wow! A la una yo nací, a las dos me bautizaron A las tres tuve una novia y a las cuatro me casaron A las cinco llegó mi suegra, a las seis se me enfermó A las siete se murió y a las ocho la enterraron Vivo la media naranja, vivo la naranja entera Vivo la media naranja, cabrona que va por la carretera Vivo la media naranja, vivo la naranja entera Vivo la media naranja, cabrona que va por la carretera ¡Eso! ¡Eso es la belleza, cumpa! Vivo la media naranja, vivo la naranja entera Vivo la media naranja, cabrona que va por la carretera ¡Eso! ¡Ahora pues, señora querida! ¡Siguimos, seguimos, seguimos, hombre! Ya que se te llame, que no pienso burlas Acá estamos de vuelta, hombre ¡Eso! ¡Ale, pues, los dos! ¡Ay, ay, 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 ahí está!